Yeah Romantic style, loja style, man Yeah Yeah Para las bandidas bendecidas Escuchan los bandidos bendecidos Yeah Para esa chama Sentirme mal contigo para mi no es una opción Tu rechazo lastima mi corazón Al frío de invierno le dan frío tus palabras El poeta tierno fascinado por tu magia Encontrarte era parte del camino Hacerte esta rola era parte del destino Escríbete estos versos como paleta de niño Yeah Quiero cumplir metas contigo Lady My love forever siempre para ti He sido sincero en todo lo que escribí Si me miras a los ojos yo no te puedo mentir Eres lo que necesito pa' seguir Desde que te conocí Me enamoré de ti Ahora ya no hay día en el cual no me sentí Recuerdo esa mirada y ese dulce sonreír Recuerdo esas palabras que se dejaron morir Ya panita más alta que el sol Quiero llegar a lo más alto de tu corazón No paro de hacerte temas diciendo en cada canción Que te quiero que te extraño y no puedo vivir sin vos Like a boss Algo diferente tenés vos Que conecta conmigo y hace mis días mejor Y ya que no te veo para mi es de lo peor Prefiero dejarte y tomar tu esa decisión Tiempo al tiempo diría que él me hizo Pareciera que él nunca se enamoró Las horas se alargan cuando pienso en esa girl Se ha vuelto mi insulina melamine hermosa girl ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Simplemente para qué? ¿Qué sucedió lo mencionado? De veras que no lo sé Aposté sabiendo todo que voy a perder Estoy sin rigor de mi triunfo y no te quiero perder Esto no es correspondido Este en tus manos querida Quizás sea correspondido Este en tus manos querida Esto no es correspondido Esta bola es para ti amada mía Pero quizás sea correspondido Quizás tú lo seas ¡Area! ¡Ya! ¡Es la caja conmigo de nuestra vida! ¡Give a usar tu eres conmigo ¡No a no me a más�udar! ¡No a tu traserasensás! ¡Isら a tuds�